Ya aquí en la arrancada de la Fórmula 1, listos para arrancar. Curiosidades y más presenta, así festeja Mijares el cumpleaños 20 de su hijo José Manuel. Hace 20 años, Lucero conoció el significado de amor incondicional con el nacimiento de su primogénito José Manuel, quien este 12 de noviembre está celebrando su cumpleaños número 20. Siempre muy discreta con los detalles de la vida privada de sus hijos que comparte en redes sociales. Aunque la cantante no pasa desapercibida la fecha del cumpleaños de sus hijos, ya sea de José Manuel y Lucerito Mijares, así como el de su exesposo Mijares, que cada año le envía una felicitación. De igual manera, Mijares corresponde felicitando a Lucero por su cumpleaños. Recordemos que en este año le dedicó una emotiva felicitación, así como una canción. En un clip que publicó en su cuenta de Instagram el cantante Mijares. Pero en esta ocasión, en una cuenta de Instagram de una fan, publicaron un clip donde le cantan las mañanitas a José Manuel. En dicho video se ve al joven sorprendido con la sorpresa recibida. En el breve video se ve un grupo de personas cantándole las mañanitas a José Manuel y más adelante se aprecia que entra Mijares cantándole las mañanitas a su primogénito y lo abraza. En ese momento, José Manuel se retira el cubrebocas y se le ve la cara de sorpresa que tiene. Posteriormente, alguien grita que viva mi sobrino, a lo cual el hijo de Lucero pone cara de sorpresa. Allí mismo también se ven unos ricos pasteles. En la descripción de la publicación se lee lo siguiente. El clip está acompañado de diferentes fotografías de la familia y de José Manuel. Entre los comentarios se leen los siguientes. Bendiciones abundantes, hermosos esos dos hijos de Lucero y Manuel Mijares, Dios bendiga al cumpleañero, bellos como sus papás. Esa segunda foto e icónica más linda, José Manuel, Lucerito Mijares, bebés, muy bonitos. Estuvo estupendo el concierto de ayer en el auditorio, qué emoción volverlos a ver, felicidades y mil bendiciones para ese campeón, salud, salud. Todo parece indicar que la celebración que le hizo Mijares a su hijo fue en alguno de los conciertos o ensayos que está haciendo el cantante. Recordemos que hace unos días vimos a Mijares acompañado de su hijo en la Fórmula 1, donde lució de lo más espectacular José Manuel que ya muchas chicas llaman suegro a Mijares. ¿Y tú qué opinas de esta felicitación? Bueno, esperemos la felicitación que hará Lucero, su hermana Lucerito Mijares y el mismo Mijares en sus cuentas respectivas. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.